Un acuerdo que no tenemos tanto para festejar porque vamos quedando a pérdida respecto a nuestros salarios. Ayer en plenario provincial, por decisión de la mayoría de los delegados de cada uno de los departamentos, se decidió adherir a la propuesta del gobierno. Sabemos que venimos muy vapuleados justamente por este gobierno a través de noticias falsas, a través de ofertas que no eran las que se decían y siempre un acumulado de 6 años con muy bajos salarios, es decir, con 2 años sin ningún tipo de aumento y 4 años por decreto, es decir, en negro. Los secretarios departamentales en la provincia unifican una propuesta paritaria y se presentan en la Secretaría de Trabajo en la primera negociación que se hace ahora si continúa el lunes y bueno, la lucha denodada es por el no descuento de días de paro, que ya quedó en paritaria, que no hay voluntad de mejora en eso, también es un aspecto negativo para nosotros y un aspecto para que no nos desgastemos entre nosotros porque la lucha que sostuvimos la hicimos todos los trabajadores, docentes, no docentes, con la comunidad, el apoyo de toda la gente, sabiendo que la labor, digamos, de los trabajadores de la educación es una labor que sostiene a la comunidad. Entonces esa comunidad fue generosa con nosotros y ha sostenido en todo momento este plan de lucha. Nosotros desde General Alvear hubiésemos preferido que esta negociación siguiera en términos más duros y con el paro que se tenía programado, un paro de 96 horas o paro por tiempo indeterminado como es lo que se pide normalmente. Pero bueno, esta es la decisión de plenario provincial, de mayoría, es un sindicato que es democrático y se respeta eso. Lamentablemente en este momento hemos tenido un impas, pero la idea que nosotros siempre sostenemos es que la lucha es cruel y es mucha, no vamos a bajar los brazos. Tenemos que poner en valor lo hecho hasta este año. Este año ha sido dos movilizaciones al menos inéditas en la provincia, dos paros también inéditos en seis años que hablan de que nos hemos puesto de pie, eso habla también de nuestra dignidad. No vamos, por más que esto sea momentáneamente adverso, este arreglo, no vamos a bajar los brazos.